hola espero que esté bien y que sigáis progresando con la guitarra en este vídeo os quería enseñar un solo por colombiana por arriba y luego por medio que está compuesto de falsetas creadas para el acompañamiento al cante voy a hacerlo completo empieza con un arpegio 8 y y y ¡Gracias! 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 Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva para cogerlo todo o en parte. Y sin más, agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!